¿Mejor? ¿Mejor? Dos pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ay, mi hija. ¿Cuándo comemos? Estás preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. Un rato está la comida. Les reitero la suma entregada. Un millón de dólares con billete de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿De qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde nos vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarre? Mejor que me lo hagas. ¡Vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, hijo, muy bien.